Los portavoces parlamentarios de PP y Vox en las Cortes de Aragón, Ana Alos y Alejandro Nolasco, han firmado este viernes el acuerdo para compartir gobierno en Aragón bajo la presidencia del popular Jorge Azcón, que no ha asistido al acto. Un gobierno que tendrá como ejes estratégicos la defensa de la libertad, el desarrollo socioeconómico, el establecimiento de una fiscalidad justa, el impulso de las administraciones locales. Una defensa de las libertades y un fin del sectarismo político en nuestra comunidad. Azcón será investido presidente de la comunidad la próxima semana y dos de las consejerías serán para Vox. Una de ellas, la de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, tendrá rango de vicepresidencia y la dirigirá Alejandro Nolasco. La otra, que ocupará esta formación, será la de Agricultura. Habrá una vicepresidencia segunda que gestionará el PP. Un pacto de 80 puntos, agrupados en 10 áreas, con el que pretenden dotar de estabilidad Aragón. Los dos partidos se han comprometido a derogar la Ley de Memoria Democrática. Entendemos que esa ley es una ley sectaria, una ley que interpreta la historia de una manera unilateral. También a desarrollar todas las obras hidráulicas para satisfacer las necesidades hídricas de Aragón. También han garantizado que el Instituto Aragonés de la Mujer continuará su actividad y se utilizarán todos los instrumentos para luchar contra la violencia y los discursos machistas. En el acuerdo programático se incluye la reforma de la Ley de Identidad y Expresión de Género y la supresión de la Dirección General de Política Lingüística. Luis María Beamonte Mesa Gracias. Gracias. Gracias.